La Municipalidad de Río Segundo implementará cámaras de seguridad en las escuelas de la localidad con sistema de filmación infrarrojo y respaldo de imágenes por 30 días. Por una iniciativa de nuestro municipio, la idea es contar con cámaras de seguridad tanto en los ingresos como en los patios de todos los establecimientos educativos de nuestra ciudad, aquí de Río Segundo, que son 17 establecimientos. Esta idea nace a partir de empezar a trabajar un poco con todo lo que es prevención en materia de seguridad, especialmente para nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo se van a incorporar? ¿Va a ser paulatino la instalación de estas cámaras? Sí, la idea es la siguiente, comenzar a hacer un sorteo, tenemos idea que el próximo 27 de marzo se van a sortear y vamos a ir colocando tres cámaras mensuales para llegar a los 17 establecimientos educativos. ¿La inversión la hace por completo la Municipalidad? Sí, la hace por completo la Municipalidad y estamos hablando de alrededor de 75 mil pesos de gasto en equipos. Nosotros nos sentimos muy satisfechos porque ante tantas situaciones de vandalismo que se viven en la localidad, bueno, es como que nos brinda muchísima tranquilidad, sobre todo porque tenemos un espacio muy amplio que ya lo van a ver ustedes aquí en el patio y también allí en el frente. Hemos tenido también intentos de robo en algunas oportunidades, a veces que han querido entrar por aquí detrás y otras veces por el techo también de la escuela. Pero bueno, gracias a Dios no llegaron a llevarse nada de la escuela, simplemente de romper cosas. O sea que ahora están esperando entonces las cámaras de seguridad. Bueno, sí, sí, siempre creo que eso brinda muchísima tranquilidad para todas las instituciones.